Ayer ya nos tocó sobrevolar de Cancún a Tulum, ahí también se supervisó el terreno, 1.200 hectáreas, en el que se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, una gran obra que va a ayudar mucho para seguir desarrollando la actividad turística en Quintana Roo, pero es atender el sur de Quintana Roo, porque todo ahora y desde hace mucho tiempo, desde que se inició el auge turístico en Cancún, pues es el norte de Quintana Roo, y ahora el propósito es bajar hacia el sur de Quintana Roo y al sur en general, que la gente que llegue a Cancún pueda internarse y visitar el sur de Quintana Roo y Campeche y Chiapas y Tabasco y desde luego Yucatán. Ese es el propósito del tren, para visitar toda esa región arqueológica que es única en el mundo por su belleza y por su cultura y su arte, todo lo que es el mundo maya, son las zonas arqueológicas más importantes del país y del mundo, toda esa región. Entonces, ese es el propósito del tren maya y ayer, pues ya después de terminar la supervisión, regresamos a la Ciudad de México. le agradezco mucho a los